La peli comienza mostrándonos a unos doctores operando a un bebé. Se llevan a la mamá del recién nacido para que vea a su hijo. Está bien, por lo que ella se alegra mucho por su recuperación. Así comienza Corre. En otro lado se ve a una madre de familia llorando por su situación. Es una clase de educación en el hogar y la mujer Diane está ahí. Ella dice que está tranquila de que su niña ya mismo va a la U, pues la ha cuidado como se debe en sus 17 años de vida. Además es una chica muy capaz y fuerte desde que la trajo al mundo, aunque no la ha dejado salir a ningún lado o que conozca a un chico. Bueno, aquí la vemos a Chloe, una jovencita con discapacidad y con varias enfermedades como asma, arritmia cardíaca, hemocromatosis o mucho hierro en sangre, diabetes y parálisis. Demonios, como sea, gracias a su valentía y a su ma la pasan bien. De pronto llega al correo, ella cree que es la respuesta de ingreso, pero no, todavía no sabe si fue aceptada o rechazada a la universidad. Después se pone a trabajar en sus inventos que tienen una falla. Le gustaría tener un iPhone para entender más rápido el problema. Diane la deja en su cuarto y ve unos videos de cuando era niña. A la mañana siguiente Chloe está muy concentrada en sus tareas. Su madre llega haciendo las compras y una doctora llama a su celu. La chica aprovecha que salió para guardarse unos cuantos chocolates. En la funda descubre unas pastillas para no sé qué que toma su ma. Ella se enteró que la fábrica que hace sus medicinas para el corazón quebró, así que le dieron una nueva receta, pero son estas píldoras misteriosas. Chloe le revela a su madre que las vio en un frasco de las compras y ella le mete cuento diciendo que estaba su nombre por el recibo. No se quedó del todo convencida, aún así se las avienta con agua. Al otro día ella sigue dudando para qué serán esas pastillas verdes. Utiliza una palanca para agarrar el frasco y ver su composición. Primero se asegura si su mamá está, pero es del camión del correo. No era la carta de la universidad. Ella le prometió avisarle cuando llegue. Ya con el frasco, Chloe ve que es tricoxina, un agente antiarrítmico, pero sospecha algo. Le saca el adhesivo de este y ve otro detrás. Resulta que sí son pastillas para su mamá, aunque no sabe todo. Ya en la camita, la chica finge estar normal para que no la note rara. Al quedarse sola, saca estas cápsulas de su boca, pues no está segura. Más tarde, Chloe sigue inquieta y baja en silencio al otro piso. Prende la Master Race para pegarse unos kills. Mentira, quiere indagar, en la confiable Wikipedia, pero se da cuenta que no hay internet. No pudo investigar nada y tampoco notó que su mamá la espiaba. En la cocina, la chica ve a su madre quejarse con servicio al cliente. Esta le cuenta que irán a arreglar la red en mínimo 15 días. Chloe le dice que se enteró del fallo al usar la compu en la noche, pues quería saber si su impresora tiene la placa controladora dañada. Obvio la mamá no le creyó la mentirota e igual no le dijo nada. Después llama a la farmacia para que le digan qué es la trigoxina. El operador quiere saber su ciudad, estado y el negocio que busca. Este dice que se cobrará al conectarle a la farmacia y mejor cuelga. Ya perdió mucho tiempo entre sus dudas y lo vuelve a intentar. Habla con un sujeto para que le ayude con una búsqueda de Google. El hombre no quiere hacerlo y Chloe le insiste mucho halagándolo. Logra convencerlo y este le cuenta para qué cosas sirve la trigoxina. Al final le pidió que vaya a las imágenes, ninguna de color verde. Se puso mal descubriendo el engaño de su madre. No entiende nada. En la cena, la chica intenta seguir la corriente para no levantar sospechas. Y en los siguientes días comienza a observar más a su vieja. La desconfianza está creciendo y no puede dejar de pensar en eso. Se van al cine juntas ya que no han visto una peli hace algún tiempo. Están viendo Spider-Man y Chloe dice que necesita hacer del uno. No fue al baño. Su objetivo es la farmacia que está al cruzar la calle. Va a toda madre y se encuentra con una cola demasiado larga. Así que usa su condición a su favor para pasar rápido a la caja. Le pide a la farmacéutica que le diga qué carajos son esas cápsulas. Esta le dice que no puede ayudarla pues están a nombre de su ma. Chloe dice que necesita saberlo porque es un juego de las dos. Se lo cuenta porque descubrió que Diane las compra para el perro. De la nada llega la madre y encuentra a su hija muy impactada. La chica se puso muy mal por la noticia y Diane le inyecta algo raro. En resumen lo que le daba es ridocaína, un relajante muscular que si se usa en humanos puede adormecer los miembros inferiores. Mientras se baña la madre, se ven unas marcas en su espalda. Después inventa como román con una farmacéutica por la escena. Quiere que le diga a su hija que ese medicamento es muy seguro. Más de noche le escribe a la doctora furiosa pues su hija está con delirios desde que le prescribió sus nuevas medicinas para el Cora. Se le ocurre algo y busca sobre neurotoxinas en productos del hogar. Al otro día Chloe se entera que ya son casi las 4 de la tarde. Durmió peor que borracho y ahora no puede salir de su cuarto. Ella le grita a su madre que quiere hablar sobre lo que pasó antes. Está preocupada de que Diane esté enojada, pero nadie responde. Coge una de sus herramientas e intenta abrir la puerta con truco. Lo consigue, pero esta se encuentra trabada con un palo por afuera. No planea quedarse encerrada ahí y se pone a pensar en un plan. Pero primero se pega al almuerzo rápidamente para no ser soberbia. Ni idea de lo que quiere hacer. Se la ve muy decidida a la chica. En fin, la minusválida sale por la ventana con el agua en la boca. Se arrastra con todo lo que tiene esperando no irse a un lado. Sus piernas se le están resbalando cada vez más. Ya mismo llega. Consigue cruzar al otro lado con la conexión y abre la ventana, trizándola con el soldador y escupiendo el agua. Resultó ser lista. Por último se mete con la manta para no clavarse algún vidrio. De pronto le empieza a faltar el aire. Se olvidó su inhalador. Diane se fue cortando el cable del teléfono. Chloe ya no puede más. Ingresa a su cuarto retirando ese palo e intenta llegar al cajón. Bronco dilata sus pulmones y respira aliviada. Le dijo c*** a su ma. Ahora sí se fue al demonio la relación. El ascensor está dañado. Sin pensarlo mucho se avienta por las escaleras. No le dolió nada. Por suerte no sintió el tremendo madrazo de la cintura para abajo. De la nada comienza a mover las piernas. Es un milagro del señor. O tal vez los medicamentos le estaban causando su condición. Lo curioso es que en la vida real la actriz sí es parapléjica o eso. En eso su madre ya mismo regresa al rancho con unas compras. Chloe ve al vehículo acercándose y se esconde a un costado. Pero solo es del señor del correo. Casi termina minusválida de nuevo. Este se queda asustado al ver a la chica así en medio del camino. Ven a su madre llegar y la pone en un lugar donde no la toque. Diane sale del auto apurada para ver a su hija. No le importa nada. El señor llamado Tom le dice que le dijo que ella lastimaba a Chloe. Vuelve a intentar. Afirma que su percepción está mal por las píldoras. Y como no la deja pasar llamará a la policía para molestar a Jaimito. No lo hace. Quiere convencerlo a súplicas. Este sigue negándose. Por lo que Diane acepta y planea seguirlos en dirección al hospital. Pero Chloe dice que quiere ir a la poli. Diane sacó esas inyecciones. Se la clavó en el cuello de una y la escena cambia. La chica se despierta de a poco sin saber en qué lugar se encuentra. Está aterrada y su loca madre no se asoma por ningún lado. Así que inspecciona el sitio con cuidado viendo las cosas que hay. Descubre que sí la aceptaron en la universidad y le ocultó la carta. No puede creerlo. Ya no es desconfianza. Es una ira descontrolada. Invadido por una ira asesina. Entre el desorden que causó logra ver unos archivos de su madre. No puede avanzar más pues ésta encadenó la silla de ruedas. Por lo que empieza a arrastrarse y toma la caja de los secretos. En esos papeles ve muchas fotografías del pasado de Diane y algunos de ella mismo hace mucho tiempo. Sí podía caminar. Luego ve un certificado de fallecimiento que tiene su nombre. Se murió a las dos horas de nacer y ahora vota en las elecciones. Después en el periódico salió que secuestraron a una bebé. Viendo escenas de lo que pasó miramos que la niña sí se nos fue. Diane quedó devastada y mejor se fue hacia las incubadoras. O sea que sus padres son otros y tampoco tiene esas enfermedades. Qué pésimo lugar para ocultar un secreto tan espantoso como ese. La despechada llega y ve a su hija adoptiva con los documentos. Ella le asegura que sí es su madre y que lo salvó de esa gente. Le dice que la ama más que a su club de fútbol y haría todo por ella. Chloe quiere saber si en realidad tiene esas enfermedades o no. Le confiesa que la envenenó con el único objetivo de protegerla. Se deshace de las pastillas pues quiere empezar todo de nuevo. Le extiende su mano para pasar la página y hacer como si nada. La chica le dice que no lo hizo por ella, sino por su propio pellejo. No le cree ni un rábano y Diane deberá tomar otras medidas. Trae una cosa y comienza a verter diluyente de pintura en una olla. Chloe le pide que no haga locuras. Ella está lista para envenenarla. Se esconde en un cuarto evitando que la vuelva a discapacitar. Diane le pide que no se asuste. Está haciendo lo correcto para ella. Ese líquido le hará olvidar todo lo que pasó y ella será suya forever. No tiene a dónde ir, por lo que utiliza su inteligencia para escapar. Se traga un órgano fosforado pues sabe que Diane la necesita. Logró auto-intoxicarse a propósito para que la lleve a urgencias. En el sitio, los doctorcitos intentan regresarle el alma al cuerpo. Lo lograron, pero la factura será por un chileón de dólares. La gringa intenta moverse para seguir con su plan de escape. El doc le dice que por ser menor de edad deberán revisarle el coco, ya que el intento de suicidio en adolescentes es una situación de riesgo. Chloe ve a su madre y se desespera. No puede mover ni un dedo. Consigue sonar la alarma. Le dice a la chica que quiere escribir algo. No puede dejarle usar algo tan afilado y mejor le da un crayón. Como sigue muy débil, le cuesta demasiado escribir una palabra. De pronto se activa un código azul. Paciente en estado crítico y se va. Se le subió el pulso demasiado y su madre aparece para llevársela. La infeliz lo consigue y Chloe no puede avisarle a nadie de ahí. Esta le promete que nunca la lastimará de nuevo en su existencia. Ella está convencida que en el fondo la chica también la necesita. Pues como dijo JJ, madre hay una sola y a ese amor hay que volver. En el cuarto la chinita pregunta si alguien trasladó a la chica. Ahí ve el cuaderno que le dio y deduce que su mamá se la llevó. Seguridad se pone al tanto del hecho y le dan cacería a la loca. Diane que es muy astuta ya tiene consigo un arma de fuego. Su hija se entera que están en el campus de medicina de la U. Quiere llevársela pero no puede. Se está resistiendo con todo. Ahí ve que ya puede mover las piernas y le dice que no la necesita. La mandaron al infierno de los secuestradores de recién nacidos. Chloe mira la escena en cámara lenta. Su pesadilla al fin terminó. Siete años después, la adolescente va en este vehículo a otro lado. Está de visita en el centro correccional Belfer para mujeres locas. No ha podido recuperar su movilidad por completo en ese tiempo. Según su doctor, puede que mejore o tal vez no lo haga. ¿Quién sabe? Resulta que su madre no se murió en esa caída y la está visitando. Le cuenta todo lo que ha hecho en su vida alejada de su presencia. Y está alegre de haberla visto pero ya es hora de irse para siempre. Al final le dice que la quiere y la obliga a que se trague esas pastillas. Fin. Así termina. Corre. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros vídeos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, ¡Hay tabla! ¡Eso es todo, eso es todo amigos! ¡Suscríbete!